Pues cuando... lo mismo, o sea, todo el mundo pone denuncias falsas porque vivimos en un mundo falso que me da igual, vamos a ver, que me pongan denuncias falsas, que me metan a la cárcel, que me peguen un tiro, o sea, a mí me da exactamente todo igual. Yo no tengo nada que perder, no tengo nada que perder porque no tengo dinero. No tengo anuncios, no tengo esquelas, no tengo anunciantes en la bañeza, no tengo clientes, o sea, yo no tengo, económicamente, no tengo nada que perder. Vida, lo único que tenía yo en esta vida era el honor y la dignidad. Y en la bañeza se encargaron, pues, varias chicas, una tal Verónica y una, ¿cómo se llamaba la otra? Belén, etcétera, de calumniarme y quitarme el honor y la dignidad. Y bueno, más personas, decenas, uno me sacó una foto aparcado en una plaza de menos válidos, el otro me hizo un meme, me pusieron, o sea, porque dije que me gustaba un chico, un chico mayor, o sea, casado. Bueno, pero me gustaba un chico casado, yo qué sé, tenía un hijo ya el chico. Y luego me han llamado pederasta, o sea, por gustarme el padre, me llamaban pederasta. O sea, ¿desde qué me han llamado? Maricón, machista, maltratador, tonto, loco, gilipollas, cada vez que hablas se me sube el pan, machista, personaje, etcétera. Es que me importan tres cojones, o sea, yo no tengo, lo único que tenía que perder era el honor. Y ya os habéis encargado de que lo pierda, o sea, ¿qué voy a perder? Le podría haber dicho al Guardia Civil, ven, pígame un tiro. Y si no vienes tú y me lo pegas, me lo hacen por un barranco, si es que yo no. Y mira, el otro día había uno del Pepe, que por el vídeo de Javier Carrera, en el que decía yo que a mí no me parece una persona que yo no le votaría. El otro día voy a hacer otro vídeo hablando de Javier Carrera para que veáis la diferencia. Yo admiro a Javier Carrera, por su forma de ser, pero bueno. Una cosa es que yo admiro a una persona por las cualidades que tenga, y otra cosa es que yo no le vote. Puedes admirar a Pedro Sánchez por cómo logró que le votase todo el mundo, pero luego no le votarías, ¿no? Mi vida no es una caja de sorpresas ni de bombones. A ver, mi vida es una mierda. Yo nací en una familia pobre, que no teníamos para comer, en mi casa no se celebraron los cumpleaños, y yo fui al colegio y no tuve amigos. Sufría bullying. Esto lo conté en el primer libro. Como no lo habéis comprado, en la bañeza se vendió algunos, pero muy pocos. A ver, yo sufrí bullying. Cuando sufres bullying en el colegio, normalmente los chicos se pueden refugiar en casa. Pero yo tenía un padre que me maltrataba, o sea, me pegaba. Yo llegué a tener miedo por mi vida. O sea, yo tuve miedo que mi padre me matase. O sea, como comprenderéis, no pude contar nunca con mi padre. De hecho, escribí en un diario secreto que cerraba con un cantado que si aparecía muerto yo, que el culpable era mi padre. O sea, que imaginaros, mi padre me encerraba. Mi padre me pegó, pero con correa, con cinturones, zapatillazos, me encerró en el cuarto de baño toda una tarde. O sea, y luego, cuando he crecido, pues la gente se ha dedicado a hacerme estas cosas en redes sociales. Yo, que he sido honesto, yo que he luchado por los derechos de toda la gente, pues que no, la gente, que nadie lucha por ellos. Todo el mundo se pone del lado del malo, o sea. ¿Por qué soy criticado yo? Porque la gente se pone del lado del malo. Porque la gente aprecia al malo. Porque la gente no quiere estar al lado del bueno. ¿Qué pasa en el colegio? Pues que la víctima de bullying es la que tiene que huir del colegio. No el que hace bullying, no. La víctima. El que hace bullying sigue yendo al colegio. En una clase hace alguien bullying, y todos son amigos del que hace bullying. Pues esto pasa en la sociedad. Eso me pasa a mí. O sea, todo el mundo es amigo de quien me ataca, me injuria, me calumnia, atenta contra mi honor, me pone denuncias falsas, y encima se simpatizan. Muchas veces se simpatizan, ¿por qué? Porque la gente tiene miedo de que ser ellos la siguiente víctima. Entonces, no se ponen del lado de la buena persona que es la víctima. La víctima siempre es la buena persona. ¿Habéis visto a algún hijoputa que haya sido víctima de bullying? No. Es el más pobre de la clase el que no se atreve a responder. Porque el maltratador es un tío que no se atreve a meterse nadie con él. Que ataca, que agrede, que te pega puñetazos, que te la arma. Y la gente le tiene miedo, y entonces, como le tiene miedo, no dice nada. Para no ser ellos la siguiente víctima. Pues esto pasa en la sociedad. Somos una sociedad de cobardes. Y la gente buena es la que, como el niño aquel de Jejón, que era autista también, se acaba suicidando por un barranco y dice que el mundo está lleno de gente podrida. ¿Quién triunfa? Pues los delincuentes. Mañana te dicen, voy a pintar una raíz en la calle, el alcalde, y te voy a cobrar por dejar el coche en la calle. Y la gente pues no se atreve a decir ni uno. Mañana te dicen, te voy a inyectar algo que te mata. O que te mata a tu hijo. Y a la gente no se atreve a decir que ni uno. Tienes que llevar un pasaporte para entrar al bar. Y la gente no se atreve a decir ni uno. O sea, la gente ve que le violan los derechos humanos, las libertades fundamentales, y si hay una persona como yo, que intenta luchar por ellos, pues el atacado soy yo. Porque como la mayoría son los malos, y los malos son los que tienen el poder, en algún sitio, en alguna ciudad, habéis visto que alguien vaya contra el alcalde y le haya dicho no. Bueno, en el Gamonal, en Burgos. Que quería cargarse plazas de aparcamiento y le dijeron a los vecinos que no. Y le armaron una... Pero en otras ciudades han dicho, el alcalde me cargó, 400 plazas de aparcamiento, os pongo menos y las pongo de pago. Y toda la gente traga. Como cuando tragaron. Te tienes que poner esto en la boca. Tragaron. Te tienes que poner esto aquí. Tragaron. Tienes que llevar un papel. Tragaron. No puedes salir de casa. Tragaron. Y se le dicen, tienes que inyectar esto a tu hijo, aunque le produzcan brigaditis. Van y se lo ponen. ¿Y quién es el malo? El que se atreve a decir, no, mira, eso no me parece bien. ¿Quién es el malo de la bañeza? Yo. ¿Por qué? Porque digo, esto no me parece bien. Y con dos cojones. Digo, este político, este alcalde, este concejal, este... Me da igual del signo político que sea. Yo he criticado. Hace un mes, lo habéis visto. Me he metido tanto con PP en un pueblo como con PSUE. De hecho, en mi pueblo he votado PP. Que es otro día el señor este que me amenazó de la bañeza. Bueno, no me amenazó. Me dijo que igual me daban de hostias. Por hablar mal de los políticos. Digo, pues dadme de hostias. Es que me da igual. Traed una navaja y matadme. Si es que casi lo mejor que podéis hacer. Yo ganaría. O sea, incluso igual le queda una indemnización a mi madre. O a mi hermano. Si os pillan y demás. O sea, ¿qué más me da a mí? Yo he intentado luchar por aquel que le pusieron una multa. Por ir con el coche a aparcar en una farmacia. Porque la calle Astorra era peatonal, etc. O por aquella persona a la que se le metieron en el chalé. Nos ocupas. O por aquel que no le publicaron la carta y la queja. O por aquella mujer que fue agredida en el estadio La Llanera. Y luego me pusieron a mi una denuncia. El que la agredió. O sea, el malo soy yo por defender a las víctimas. Bueno, pues. ¿Por qué? Porque esta sociedad está corrupta. Yo intento ayudar a todo el mundo y soy malo. Y el que no ayuda a nadie es el bueno. Pues si está el mundo al revés. Pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, yo me la juego. Me la juego a perder publicidad. Me la juego a quedar mal con el alcalde o el concejal. Me la juego a que me denuncien. Me la juego a ir al juzgado. ¿Por qué? Por defender la honestidad, la verdad, los derechos y libertades de las personas. Y luego, ¿qué recibo a cambio? Pues hombre, la publicidad de un lado, de otro, del alcalde, del concejal, del partido, no la recibo. Y encima, recibo las calumnias de la gente en redes sociales que dice, ¡ay! Un copia pega. Un no contrastan noticias. O que es tonto loco gilipollas. Etc, etc. Bueno, pues cuando me veáis por la bañeza, si me queréis matar, matadme. Y si me queréis pegar, pegadme. No he tenido vida familiar. En mi casa no se celebran los cumpleaños. No tengo amigos. Y no tengo pareja. No tengo pareja porque mi padre se encargó de asustarme a mi novio y dijo que nos iba a apuñalar a los dos. Y entonces me quedé soltero. ¿Qué le vamos a hacer? Y pues, en serio. ¿Qué queréis? ¿Que os siga ayudando o que no os ayude? Sí, que me da igual. Si queréis me largo a otro sitio. Si me apreciáis tanto el trabajo, ya veo los seguidores que tengo. Cualquier otra página web tiene más seguidores que la de la bañeza hoy. Y yo tengo la fama de malo por intentar ayudar. He intentado ayudar a todas las asociaciones deportivas de la ciudad, a todos los clubes, a todas las asociaciones de adultos, a toda la gente que ha demandado ayuda. Allí estoy yo. Me he volcado a todo el que ha abierto un negocio, con entrevistas gratis, haciendo todo gratis. He ayudado a todo el mundo y me lo pagan con... Calomiándome en redes sociales. Poniéndome denuncias falsas y la gente en vez de apoyarme, se calla. La gente que me tiene aparecido, se calla porque tiene miedo de que... Entonces, queda la opinión de quien está en contra de mí. Hay mucha gente que ya que se cree que soy mala persona. Debo haber sido mala persona por... Yo qué sé. Pues igual soy mala persona. Por ser víctima de bullying, pues debo ser mala persona. Por ser... O sea... Por tener un padre como he tenido, debo ser mala persona. Porque claro, yo... Yo no me merecía yo un padre así. Y por... Por todo lo que me ha hecho la sociedad, yo creo que... No es lógico. En serio, no es lógico. Que porque diga que me gustó un chico, que además no dije... Nadie sabía que... Que me haga un meme burlándose de mí. Y que intenten prohibirme que entre a la piscina climatizada de la bañeza. O sea, porque me gusta un chico, que me tiene que poner un vestuario para maricones, mariquitas. Para gays hay que hacer vestuarios para gays en las piscinas. Menuda homofobia en la bañeza, ¿no? Luego, todos pondré la bandera arcoíx. O sea, no me extraña que la gente no se atreva. Porque menuda ciudad que tenemos, ¿eh? Pero bueno... Ya me dijeron a mí que la bañeza era una ciudad un poco difícil. Gente de renombre, ¿eh? Os estoy hablando de categoría alcurnia, médicos, catedráticos, gente de letras, que se tuvo que ir a Madrid, etc. Para que aparecieras en sus méritos. Pero bueno, yo en la bañeza he oído criticar hasta con rodo blanco. O sea... Ahí queda eso. No digo más. Muy buenos días.